La industria de la música para los artistas que gestionan sus carreras desde la independencia está cambiando y mucho, así que deja de visualizar hacia el territorio más conservador y ábrete, sal fuera donde están las oportunidades. Quiero desvelarte tres grandes nuevas vías de ingresos que puedes llevar a cabo, pues con poca comunidad pero cualificada. Esta E simboliza la E de la experiencia, crea experiencia antes que conciertos. Dentro de esa experiencia, por supuesto, estará tu música, pero piensa en experiencias, porque el usuario va a apostar mucho más con este tipo de acciones que con conciertos tradicionales. La S es Showbinar, por ejemplo, un webinar llevado al show, porque un artista no puede convocar a personas a través de la red y a partir de ahí establecer una estrategia para vender entradas de sus conciertos, productos, etc. Y por último, la H. La H simboliza el High Ticket. Vende un producto de alto valor cuando tengas una comunidad caliente, una comunidad que sabes que es fiel a ti, que sabes que conecta contigo. Un producto de alto valor puede ser la guitarra con la que has tocado en tu último concierto o puede ser, por ejemplo, el que le hagas una canción personalizada. Siempre dentro de una comunidad, dentro de un número cortado de personas, hay alguien que está dispuesto a pagar por lo que simboliza ese producto que le estás vendiendo más allá del precio. Así que, evidentemente, si quieres vivir de la música, tienes que pensar que lo tuyo es un modelo de negocio enfocado al arte, enfocado a las emociones, a la diversión, pero a fin de cuentas debes pensar en el negocio. Todavía hay artistas que dicen que no, que la música no tiene que ser un vínculo directo con el negocio. Entonces, así nunca jamás vas a poder vivir de esto. Tenlo en cuenta. Experiencias, Showbinar, ese evento online, digital, y vender productos de high ticket en esos eventos, por ejemplo, en un evento experiencial. Seguro que te irá mejor.